Eva Moreno Eva Moreno Eva Moreno La octava generación de su familia con la niña siempre al tiro La conocen como líder de la Santa Hablo de la niña blanca, Eva es fiel para adorarla Piensa, sabe que ella es de clase muy fina Su nombre es Eva Moreno, por el mundo es conocida Ya ha viajado casi por todas partes Los narcos y gobernantes siempre vienen a buscarla Para que la niña blanca les conceda un puesto más arriba Y tengan éxito en la vida Otra vez les voy a hablar de Eva Moreno Una mujer muy respetable que es muy fina y elegante Así como también ayuda a la gente Pero si se la hace es como ella hay que chingar y ser Y con esta historia me despido La octava generación de su familia con la niña siempre al tiro La octava generación de su familia con la niña siempre al tiro Gracias por ver el video.